No te das cuenta de que soy tu voz, ven aquí, ruégame desaparecer, nunca fuimos tú y yo, tú y yo, nunca fuimos dos. Yo no entiendo los trastornos de tu mente, ya no soy la enfermedad, soy el paciente, es la cobardía la que nos anula. Mira bien tu bondad, es absurda y piensa entre verdad que soy posesivo, ves mi realidad como algo nocivo. Intentas escapar de lo conseguido y no ves que sin mí no estás vivo. Y yo soy tu mejor error, tu peor terror, venga acéptalo. Tu peor terror, tu mejor error, venga acéptalo.